amiguitos muy buenos días estamos hoy martes 8 de abril empezando la temporada primavera verano aquí en el café de nadie manejándoles de nuevo conjuntito con todo gusto hoy porque amaneció fresquito con un pequeño nortecito decidimos preparar un caldito de res que ya es tradicional aquí en la casa de nadie ese le gusta mucho a camiloches obiwan randua sensei de aquí del estudio de nadie ya tenemos los ingredientes listos un chamberetito maciza de res todo va a la olla presto vamos a sacarlo en un par de ajos algo que le dé saborcito esto va a ser el consomecito vamos a echarle 5 ajitos media cebolla un poquito más de cebolla tres cuartos además hierbitas de olor vamos a hacerlo en barbacoillado vamos a echarle el laurelito no hay pierde con el laurel suficiente el laurelito algo de tomillo más o menos para darle un toque a barbacoa como lo preparan allá en el cuadro que más betty me parece que es todo un poco de agua de garrafón y a hervir eso va a ser el guiso carnívoro del día de hoy caldo de res mientras que los vegetarianos le vamos a preparar unas lentejas sabrosotas plátano macho apio papa cebolla zanahoria para que vayan a comer menú caldoso para tarde norteña